La propagación o transferencia de calor puede ser de tres tipos, conducción, convección y radiación. La conducción es el típico medio de transferencia de calor en los cuerpos sólidos, donde al estar en contacto con una fuente de energía, las partículas del objeto sólido comienzan a vibrar y aumentar su temperatura, transmitiendo esta energía a las moléculas de su alrededor. La convección se presenta en fluidos, ya sea un gas o un líquido, en donde al calentarse el fluido se expande y disminuye su densidad, provocando que ascienda y el fluido con menor temperatura descienda por su mayor densidad, y el fluido al encontrarse en la superficie su temperatura disminuirá y descenderá para que el fluido caliente ascienda y este ciclo se repite. Y por último, la radiación, en donde no se necesite estar en contacto e inclusive estar separados en un gran espacio vacío. Los cuerpos con mayor temperatura emiten radiaciones electromagnéticas que absorben los cuerpos con menor temperatura. En esta imagen podemos apreciar las tres formas de transferencia de calor, en donde tenemos una fuente de energía y la olla incrementa su temperatura hasta el mango por conducción. El agua en el interior de la olla eleva su temperatura mediante convección, y a pesar de no tener contacto directo con la fuente de energía, podemos sentir el calor mediante la radiación que éste emite. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.